Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta las medidas necesarias quedándose en casa para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos de relaciones entre condiciones ambientales y salud. Les invito a estar muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer las relaciones ambientales y salud en Honduras. Exploraremos sus saberes previos con la siguiente pregunta. ¿Cómo son las condiciones ambientales del país en la actualidad? Bien, Honduras es el país más afectado a nivel mundial por el cambio climático. Su ubicación geográfica entre el océano Pacífico y el Atlántico lo expone a numerosas y diversas amenazas naturales y a fenómenos climáticos extremos que debilitan su desarrollo sostenible. Los eventos hidrometeorológicos como huracanes y tormentas tropicales son los que mayores desastres ocasionan y son además los más recurrentes. Las afectaciones producidas por el cambio climático en Honduras son las mayores a nivel mundial. La región central del país es marcada por los ciclones. En el sur, el fenómeno con mayor impacto es la sequía. Y en el norte y centro del país son frecuentes las inundaciones. Las causas del deterioro ambiental en Honduras En los ecosistemas de Honduras son múltiples las acciones que conducen a la degradación ambiental. Los principales problemas ambientales son la deforestación, la erosión del suelo, la desertificación, los incendios forestales, sobreexplotación y contaminación. Los factores ambientales que influyen en nuestra salud. Sabemos que los factores ambientales influyen directamente en la salud de las personas y que a una u otra manera el medio ambiente influye considerablemente en más del 80% de los casos en diversas enfermedades graves de carácter respiratorio y cardiovascular. Por ello es importante identificar y cuantificar cuáles son los principales agentes ambientales que afectan a nuestra salud y cuáles pueden ser modificables de forma urgente. Todo esto poniendo en práctica las políticas adecuadas y utilizando tecnologías ya disponibles. Según establece la OMS, los factores ambientales que influyen en la salud se dividen en tres grupos. Factor físico. Los factores físicos en un sentido amplio engloban las condiciones extremas que nos rodean. Contemplan aspectos como la temperatura, la iluminación, el ruido, los olores, etc. Algunos de ellos de origen atmosférico y otros de diversa procedencia. En cualquier caso, son factores que tienen una indudable influencia sobre las personas y que en ocasiones pueden afectar negativamente a nuestra salud y comportamiento. Los factores atmosféricos los incluyen la temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica, viento, polución. Son elementos que influyen en nuestro estado físico, intelectual y emocional. Entre ellos destacan la temperatura ambiental con relación a las condiciones térmicas del entorno en el que habitamos. La exposición a temperaturas adecuadas o temperaturas de confort en el ambiente en el que vivimos es de suma importancia para el bienestar y la supervivencia. Otro factor atmosférico es la contaminación ambiental. La presencia de contaminantes en el aire que respiramos en determinadas proporciones puede ser muy perjudicial para la salud de las personas. Además, hay que tener en cuenta que la contaminación produce en cada persona efectos muy diversos. En función del tipo de contaminante, el grado de concentración de este y sensibilidad de cada individuo. En conclusión, la deforestación y la degradación que sufren los bosques de Honduras son provocadas por diversas causas. Las que en forma histórica y sistemática generan millonarias pérdidas económicas, ecológicas y socioambientales a toda la sociedad y amenazan el futuro y desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones de hondureños y hondureñas. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Como tarea y con ayuda de tus familiares, escribe en tu cuaderno las causas del deterioro ambiental. Recuerda, te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Gracias!